El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Quilpue, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak en esta oportunidad vamos a estar recopilando todas las vulnerabilidades que ya han sido liberadas que permiten estar realizando el jailbreak en iOS 15 y algunas que también en los próximos días van a estar con nosotros si tú eres un usuario de alguno de estos dispositivos que estás viendo acá en pantalla es decir, los que tienen un procesador a 11 o inferior y quieres saber cuál es el estado actual del jailbreak imparcheable de por vida de CheckRain, bueno, está funcionando al día de hoy en todas las versiones de iOS 12 en todas las versiones de iOS 13 y en todas las versiones de iOS 14 incluso con el código activado en los iPhone 8, 8 Plus y en los iPhone 10 respecto a iOS 15 todavía no tenemos la fecha de liberación de este jailbreak pero en este video de noticias y también en este otro te cuento las últimas novedades de lo que se está viviendo con este jailbreak en particular ahora vamos a hablar de otro jailbreak distinto al de CheckRain y es el de Uncover y vamos a ver a continuación todas las vulnerabilidades que están disponibles en iOS 15.0, 15.0.1 llegando hasta iOS 15.0.2 y lo primero a mencionar es sobre Zahar Amar, este desarrollador que el año pasado ya estuvo mostrando cómo poder estar obteniendo los permisos necesarios para estar realizando el jailbreak en iOS 15.0.1 este trabajo en particular luego fue tomado por el chinito de Pattern el cual lo estuvo puliendo y gracias a este trabajo que él estuvo liberando al día de hoy tenemos disponible la herramienta de Uncover hasta iOS 14.8 y esta misma vulnerabilidad que funciona en iOS 14.8 también es compatible en iOS 15.0 y 15.0.1 y también tenemos novedades respecto a Brydie App el cual estuvo liberando hace unos días atrás las siguientes vulnerabilidades que estás viendo acá en pantalla las cuales Apple estuvo solucionando en iOS 15.1 eso significa que si Apple las parcheó en esta versión son compatibles iOS 15.0.2, 15.0.1 y 15.0 y si es que revisamos el contenido de seguridad de 15.1 donde Apple solucionó todos estos errores podemos verlas acá una aplicación puede estar ejecutando un código arbitrario con privilegios en el kernel y luego una aplicación puede estar ejecutando un código arbitrario para obtener privilegios allí en el kernel ambas sirven para estar actualizando el jailbreak de Uncover así que estamos a la espera sobre qué va a ocurrir con esta herramienta en los próximos días o semanas ahora respecto a otras vulnerabilidades que van más allá de las que vimos recién es decir desde iOS 15.1.1 y iOS 15.1 tenemos a Brydie App nuevamente como lo vimos recién que hace un tiempo atrás estuvo mostrando esta imagen en la cual nos mostraba todos los permisos necesarios para estar obteniendo el jailbreak allí en nuestros dispositivos y sobre esto mismo vino uno de los que fue integrante del equipo de Pangu y le estuvo preguntando cuándo lo iba a estar liberando y Brydie App le estuvo respondiendo que lo iba a realizar en un plazo de dos meses más ahora si vemos la fecha de publicación esto fue a mediados de diciembre así que habría que estar esperando mediados de enero, mediados de febrero para tener disponible esta vulnerabilidad hasta iOS 15.1.1 ahora si es que te preguntas ¿hay alguna vulnerabilidad que al día de hoy esté disponible para estas versiones de iOS? la respuesta es sí y viene de parte del Binary Boy el cual hace unos días atrás estuvo haciendo público allí en su cuenta de GitHub lo que él estuvo compartiendo fue demostrado en el Tianfu Cap que fue un evento para desarrolladores, hackers, investigadores de seguridad informática el cual este mismo exploit fue utilizado por el equipo de Pangu permite estar realizando el jailbreak incluso desde Safari y ahora nos vamos con lo que más llama nuestra atención que es iOS 15.2 ¿y por qué? porque viene a ser la última versión al día de hoy en el cual se está grabando este video la más alta en la cual se puede estar instalando iOS 15 y sobre esta tenemos noticias sobre Justin Sherman el cual hace unos días atrás estuvo mostrando como a pesar de todas las mitigaciones los bloqueos que ha establecido Apple en iOS 15 logró obtener los permisos necesarios para estar escribiendo y leyendo allí en el kernel estando como lo muestra él en iOS 15.2 y con un emoji allí de estar celebrando este gran hito ahora respecto a la última liberación de iOS 15.2.1 si es que revisamos su contenido de seguridad la única parte que estuvieron parcheando tiene que ver con el home hit no hay nada al kernel ni nada que nos pueda estar mostrando que se pueda estar realizando el jailbreak así que técnicamente iOS 14.2.1 sería idéntico en términos de seguridad que iOS 15.2 así que si tú ya te encuentras en iOS 15.2 podrías estar yendo a 15.2.1 debido a que parecen ser gemelas en términos de seguridad ahora esto que acabas de escuchar es solamente si es que tú ya te encuentras en 15.2 ahora con los exploits que han sido mencionados en este video surge la interrogante respecto a cuáles son los dispositivos que van a ser compatibles con las herramientas del jailbreak y cuando revisamos el contenido de seguridad de Apple ellos cuando colocan acá los equipos bueno da la impresión que copian y pegan siempre colocan lo mismo iPhone 6s y superior hablando de todos los iPhone y también todos los iPad y todos los iPods serían compatibles pero en el último tiempo hemos aprendido por ejemplo con la herramienta de Uncover de que no todos los equipos al final de cuentas son compatibles pero no porque lo decide así el equipo de Uncover sino porque las vulnerabilidades que están siendo utilizadas al momento de estar trabajándolas al parecer funcionan bien en unos equipos y otros no así que por ahora simplemente habría que ser pacientes hasta que los exploits ya estén con nosotros los que faltan y ver qué va a suceder ahora si que tú te encuentras en iOS 15.3 ya sea la versión beta o la final obviamente el consejo es que no estés allí mientras más alto estés en una versión de iOS más tiempo te vas a demorar en estar recibiendo el jailbreak en tu equipo por eso cuanto antes tienes que estar bajando ya sea a iOS 15.2.1 o 15.2 aunque yo me inclinaría con 15.2.1 pero siempre y cuando tú ya te encuentres en 15.3 y para aquello tú lo puedes conseguir ya sea con la herramienta de iTunes o con mi favorita que viene a ser iMazing para bajar cuanto antes a 15.2.1 entonces si te llegas a preguntar ya que vimos algo para iOS 15.2 significa que tengo que estar subiendo esta versión la respuesta es no no tienes que hacerlo debes recordar que estar esperando en la versión más baja de iOS es el mejor consejo que puedes seguir para tener el jailbreak en tu dispositivo en el corto plazo y luego se puede estar subiendo la versión más alta que soporte un jailbreak por ejemplo con el perfil prohibido este perfil que retrasa las actualizaciones de iOS así que no hay prisa de estar subiendo a 15.2 y mucho menos a 15.3 otra forma luego de estar subiendo es utilizando los archivos SHSH lo bueno de este método es que funciona incluso más allá de los 90 días que te restringe el perfil prohibido así que para asegurar la versión de iOS en la que te encuentras bloquea las actualizaciones automáticas con el perfil que te muestro en este video y te asegura de estar siempre allí en la versión adecuada para estar esperando tu jailbreak ahora si eres de los sobrevivientes que se encuentra en iOS 14 ya has visto que el jailbreak en iOS 15 está complicado así que siga guardando en iOS 14 y no te muevas de allí y sigue todos los consejos que acabo de mencionar y cómo va a ser el día de liberación y todos los temores que se tienen hasta aquel día bueno fue parte de la conversación que tuvimos con Alan de Dex10 para que vayas a ver este podcast que fue publicado acá en el canal y cuando ya el jailbreak esté disponible tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Quilpue, Chile te espero mañana con otro video chao, chao ¡Suscríbete al canal!